Te presento el camello de Arabia o también conocido como bromedario. Es un tipo de camello que verás principalmente en las zonas áridas del Medio Oriente, India y África. Se diferencia de los otros porque tiene una sola joroba en la cual pueden guardar hasta 36 kg de grasa que a la final pueden convertir en agua o energía cuando no tienen alimento en el desierto. Están acostumbrados a temperaturas altísimas y se adaptan a estos. Su pelaje es cortico y rara besuda. Pueden taponar las ventanas de la nariz para que no se les entre la arena. Sus ojos están protegidos con unas pestañas súper largas. Para arrancar las plantas secas y espinosas del desierto tienen los labios duros y anchos. Son animales increíbles, con mucho valor cultural pero actualmente muy usados para el turismo. Espero puedas conocerlos y admirarlos de manera responsable. Y si ya los conoces, cuéntame, ¿qué tal fue tu experiencia?